Mira, el otro día me contaba un amigo que le preguntó, le preguntó a un cartonero Che, ¿a quién votaste? ¿Qué votaba con el carro? Sí Dijo, perdón, te puedo preguntar algo, ¿a quién votaste? A mi ley ¿Qué va? ¿Cómo a mi ley? ¿Por qué a mi ley? ¿Y qué querés que vote a esto? Si yo lo que quiero es trabajar, quiero que me saquen de este lugar y de este carro Sí, sí, sí